hola saludos amigos de youtube en esta ocasión les traigo la continuación del vídeo anterior que hicimos de cómo eliminar el patrón pingo contraseña de tu android sin perder ni un solo dato en ese caso los recovery que estábamos utilizando era un recovery que te hacían en los archivos en javs2.imagen en el caso de los nuevos recovery o por teléfonos de última generación el clockwork mode recovery hace los archivos en ext4.tar para eso es este vídeo pues para solucionar el problema a todos aquellos que tienen archivos ext4.tar el primer procedimiento es hacer un backup del celular hacemos un backup del teléfono antes de proceder al reinicio de fábrica ese backup lo pueden hacer entrando al modo recovery y hacemos un backup con el custom recovery eso es para los usuarios root y para los usuarios no root pues deben instalar un clockwork mode recovery para hacer el backup del celular una vez que tengamos hecho el backup pues podemos proceder a hacer el reinicio de fábrica y a través de este método vamos a poder recuperar todo lo que son los contactos los mensajes de texto los mensajes mms los registros de llamadas en el caso de que las fotos se les almacenen en el almacenamiento interno también vamos a poder recuperar y todo cualquier archivo que nosotros queramos bueno una vez hecho el recovery es importante hacer el recovery y guardarlo en la sd card porque hay celulares que guardan el recovery en la memoria interna de todas maneras hay una opción allí para que ustedes hagan el recovery en la sd card una vez que tengamos ese recovery y hayamos reiniciado el teléfono fábrica abrimos la aplicación abrimos la aplicación y la primera cuando estamos abriendo las nos salen los dos backup que yo en este caso tengo el último que tengo el de abajo pues le doy doble clic y aquí nos aparece la información básica los atributos cuánto pese el archivo 399 megas si nos vamos a la pantalla izquierda tenemos aquí la opción de restaurar todas las aplicaciones y datos que teníamos en ese teléfono antes de hacerle el reset de fábrica vamos aquí acciones entonces tenemos aplicación más datos de usuario y aplicación más datos de sistema le damos a la segunda opción y ahí nos va a dar la opción de cuál aplicación queremos restaurar y todos los datos no lo voy a hacer porque se va bastante pero esa es la es la la manera le damos atrás y tenemos por ejemplo aquí restaurar mensaje de texto combinar mensaje de texto y sobre escribir vamos a la segunda opción sobre escribiendo y está restaurando pues los mensajes de texto que teníamos en el teléfono antes de proceder al reset de fábrica ahí lo está restaurando tenía 380 mensajes de texto pero está restaurando y es muy importante ya que no vamos a perder ni un solo dato así hagamos el reset de fábrica no solamente con las opciones que nos da esta aplicación de restaurar mensajes de texto las aplicaciones los mensajes mms sino que vamos a poder copiar cualquier archivo que esté dentro de ese backup y extraerlo como vamos a ver a continuación está restaurando la data y ya restauró la data aunque está finalizando de hacer la restauración listo entonces si vamos a la pantalla mano derecha volvemos a la pantalla que estábamos anterior y le damos más a la derecha y aquí están los archivos del backup en este caso en mi caso los archivos están en yaf s 2 punto imagen porque es un recovery custom de los más nuevos los más nuevos pues aparecerán en el punto tar punto imagen ya está aprobado el procedimiento en ese tipo de archivos o sea no va a tener ningún problema e inconveniente para hacerlo entonces nos vamos al data en el caso de ustedes será x t4 le damos a data está leyendo vamos de nuevo a data y buscamos aquí donde dice con punto android punto provider punto contacto le damos aquí bien y aquí está data base le damos a data base le damos clic rápido al contacto y le damos a extraer aquí en la carpeta mms zz extraemos está extrayendo el archivo en esa carpeta que yo creé para justamente hacer esta prueba el archivo fue vamos al firmar ya buscamos la carpeta se receta y aquí esta vez este es el archivo que extrajo a la sd card del banco este archivo está en punto debe es una base de datos de tal manera que podemos visualizar los contactos pero no nos va a colocar en el celular porque tenemos que hacer una conversión de esa base de datos a un archivo punto bcf eso será un tutorial más adelante que les voy a hacer pero por ahora vamos a darle clic aquí el texto y vamos los flores y aquí están todo esto aquí si queremos ver algún contacto que teníamos en ese teléfono anterior pues le damos aquí donde dice view contacto entre paréntesis view no le voy a dar ahorita porque lógicamente van a aparecer mis contactos o sea vamos atrás pero ya los tenemos aquí cualquier contacto que por ejemplo con a través de la sincronización de google no hayamos podido guardar pues ahí lo vamos a poder recuperar o sea cerramos aquí abrimos de nuevo la aplicación y vamos de nuevo por ejemplo en data en el system vamos a system y vamos a ver aquí media audio por ejemplo los audios de las alarmas aquí tenemos los audios de las alarmas que teníamos y por ejemplo esta hemos que ir rápidamente vamos a traer esta le damos aquí la ruta extraer está extrayendo el archivo y el archivo fue extraído con éxito vamos a firmar allá a la carpeta zz y aquí tenemos amigos los contactos que ya habíamos sacado más la alarma que acabamos de extraer de ese backup fíjense aquí la tenemos entonces podemos extraer cualquier archivo incluyendo los celulares que guardan en la memoria interna las fotos los contactos y todo con este método que aquí estoy probando con ustedes y que espero que les sirva de mucha utilidad cualquier cosa por favor me contactan a través del correo electrónico muchísimas gracias por su atención saludos ayer 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 Gracias.